Música Muy buenas a todos gente, Makiñet Bienvenidos a Pokémon SoulSilver Sublock Estamos donde mismo lo dejamos el otro día No voy a presentaros a la nueva incorporación del equipo Que ha sido seleccionado de entre todos los Pokémon que habéis dejado en los comentarios Aunque habéis dejado poquito, eso sí, dejasteis más en el capítulo pasado En el capítulo pasado no murió ningún Pokémon Así que no hace falta que dejéis Pokémon en los comentarios Sino dejadlo en los capítulos en los que sí muera un Pokémon El capítulo pasado muy en mi pesar murió Raikou En lo que hay gente, Raikou está en el PC No cuenta ya como Pokémon activo para la serie Así que entre todos los comentarios hubo uno que resultó ganador Fue Squirtle, de apodo Colt, que os lo voy a enseñar por cierto Le pregunté a Riki que si podía levear a los Pokémon fuera de cámara Me dijo que sí, que sin ningún problema, sin pasarme evidentemente En caso de que no se pueda, pues le echéis la culpa a él, que no pasa nada Pero he leveado un poquito, más o menos unos 3 niveles para cada Pokémon Para ponerlo a todos, o sea, el 15 Aquí tenemos al Squirtle, ¿vale? Squirtle de apodo Colt, así que va, o sea, se une a nuestro equipo Y mientras que leveaba lo hice de noche, muy, muy de noche Para que Kaizen pudiese evolucionar a Eevee A, al revés Para que voy a evolucionar a Umbreon, de apodo Kaizen Así que ya por fin tengo a Umbreon, gente Y la verdad es que de momento me está gustando el equipo La verdad es que no tiene mala pinta Tenemos un par de murallas Eso sí, tengo a 3 atacantes especiales Lo cual, pues, no es lo suyo, ¿no? Está bien tener 2 y 2 Pero bueno, no pasa nada Vamos a pelear contra Machaca Que lo tenemos al salir de la ciudad Así que hoy tenemos que Pokémon usaba Machaca No me acuerdo Hombre, Bailiff tendrá que tenerlo ya sí o sí, supongo Pero no me acuerdo Aquí viene Machaca, el Machaca Terry Rojo Dime una cosa ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas, bromeas Pues a ver, ¿qué tal es? Pues soy muy bueno, Machaquín Mejor que tú, chaval Vamos a dar una paliza a Machaca, gente Espero que no me la de él A mí tiene 3 Pokémon solamente El primero es Gasly, vale Os imagináis que acabase el bloque Por alguna paliza que me diese Machaca Vamos a tener a Kaizen Que aprendió Persecución Si no Si mal no recuerdo Creo que aprendió Persecución Usa Maldición Se va a bajar los PS A la mitad Me maldice a mí Pero por lo menos el que tiene Menos, menos vida Creo que puedo meterle un Persecución Terminamente Sin que pase nada Vale, Gasly fuera Ha sido fácil, gente Vale Moragas gana experiencia Kaizen también gana experiencia Está maldito Así que tengo que cambiarlo No quiero que muera Sale Zubat Y si voy a cambiar Vamos a meter a Diegamer Con nuestro ataque de tipo eléctrico Así que nos va a venir bien Gente, en este capítulo Deberían de evolucionar Moraga Y debería de evolucionar Cole El nuevo Squirtle Así que Espero que Así sea Intentaré pelear bien con ello Porque Anton Nos dio muchos problemas Si no habéis visto el capítulo Es el capítulo anterior Anton dio muchos problemas Os animo a que vayáis a verlo Si no lo habéis visto Necesito Pokémon de fase 2 ya Como por ejemplo Diegamer y Ricky De fase 1 Perdón Bailiff Evidentemente viene Bailiff Vamos con Ricky Y lava contra Bailiff A ver que tal lo hace Ricky Contra Bailiff Yo creo que lo hace muy bien Evidentemente Tenemos ventaja de tipo Así que Lo va a hacer bien Ascuas Vamos con Ascuas Bien Está bien Planta el reflejo Sube La defensa física De todo el equipo Pero de él Polvo Veneno Me envenena Que cabrito Marito machaca Vale Vamos con Ascuas de nuevo A ver cuánto le quitamos Vale El Veneno me resta PS Evidentemente Alguien como tú Vas a derrotarme Debe ser una broma Pues sí Creo que te voy a derrotar Machaquín ¡Mira! Machaca usa síntesis Qué cosa más rara Machaca recuperándose Envenenándome Madre mía Le falta el protección Le deseo Vaya tela Luego Luego se lo digo Se lo digo Para reírme Vaya tela Machaquín Que está en videojuego Usa síntesis Increíble Vale Hemos tumbado A Machaca Sin problemas Solo tenía 3 Pokémon Así que Sin problemas Venga Madre mía Un nivel entero No me fijan En qué nivel estaba Deilith Pero tenía que estar Bastante alto Para que me haya dado Un nivel entero De experiencia Madre mía Por cierto Tenía que acabar con Cesar Para que me diese La verdad a Pokéball Odio a los débiles Ya sean Pokémon O entrenadores Da igual quién O qué Seré fuerte Y acabaré con los Enclenques Eso también va por el Team Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista Tú también pagarás Las consecuencias Ok Machaca Vale Pues Machaca Vale No moría por el veneno Se me ha olvidado Vale Te acabo de terminar Tu Pokémon Aquí tienes Es una Amigobol Vale La mía que me gusta Es la Acopiobol Pero no me acuerdo Si la Acopiobol Era de esta generación O era de cuarta Creo que debe de ser De cuarta Debe de ser de cuarta Porque la Pokéball De segunda Creo que En sexta Ya no valen O algo de eso Debe de ser de cuarta Porque en sexta Si es de cuarta Evidentemente Tampoco sé Si la puedo conseguir Aquí Porque a pesar De que este juego Es un remake De segunda generación Pertenece a la cuarta Entonces no sé Si se puede conseguir Pero si se pudiese conseguir Me gustaría Tener mis Pokémon En Acopiobol Los próximos que vengan Estos ya no Vale Continuamos Moragas Tiene que evolucionar Hoy También tiene que evolucionar Cole A Cole Lo vamos a conocer En poquito tiempo Como Squirtle Vale Creo que llevo El repelente No lo sé En fin Vamos a jugar Con los Farfetch De este hombre Hay que devolvérselo Creo que es Un Farfetch O eran dos Farfetch Creo que eran dos Farfetch Vale No tengo el repelente Así que ahora lo pongo Kakuna No me interesa No me interesa Para nada Kakuna Acabamos Sin problema A ver El repelente Creo que era No acuerdo No acuerdo Vale Creo que ya tengo El repelente activado Así que vamos Con el Farfetch Se escucha crujir La rama A ver Que me acuerde Yo de como era Esa es otra Se llama Así se va Vale La única forma Atrapada Es por detrás Pero ahora Vale Está ahí Si hago Que mire Esta rama Está animando Para allá La verdad Es que no me acuerdo Muy bien De como se atrapaba Pero bueno Como tenemos el repelente No me tengo que preocupar De los Pokémon Vale 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 Pues te mire para acá Ahí está Y lo he enganchado Para de tres Vale Primer Farfetch Creo que había dos No Uno Vale Wow Se ha topado un Farfetch Muchísimas gracias Pero vale Te falta uno más ¿Sabes que si pisas una ramita El Farfetch La oye crujir Sobre la gente De inmediato Sí Claro que lo sé Vale Sin querer a la A Vale Continuamos con el Farfetch A la captura Del Farfetch Creo que era Mira ahí hay un objeto Que es una poción Por favor No tengo pociones Un revivir Pero no vale Ese objeto No gente Imagino que no Si se muere Un vuelto Vale A ver ¿Dónde está el Farfetch? Está ahí el Farfetch A ver Como puedo Si lo Pillo de frente ¿Qué? ¿Hacia dónde se va? Se va para allá Vale Yo necesito Que el Farfetch Mire para acá Ahí está Pero No Necesito Que mire para acá Entonces A ver A ver Como lo hago Ostras No me acuerdo De cómo se hacía Si paso por aquí Mira Me mira Ah Vale 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 Me he dejado hacer efecto Ok Vale Ya me acuerdo De cómo era Gente Ya me acuerdo De cómo era Tengo que hacer Que mire para acá Ahí está Meterme por aquí Sin pisar las ramas Ahí va Vale Ya tenemos el Farfetch Segundo Farfetch Volvemos con el hombre Wow Has conseguido atrapar Los dos Farfetch Muchas gracias Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo Ninguna medalla De gimnasio Menos mal Que tú andabas Por aquí Vale Ahora viene el jefe Me da la La M.O. del corte La M.O. del corte Ahí está Y a quién Se la puedo enseñar Yo creo Que cualquiera De mis Pokémon Puede aprender corte Eso creo Piensa bien Qué Pokémon Quieres que lo aprenda Vamos a ver Qué Pokémon Lo puede aprender Vamos a ver Qué Pokémon Lo puede aprender ¿Dónde iba? Aquí A ver M.O. Corte Usar M.O. activada Que tiene movimiento El corte Sí Que se le consta Un Pokémon Vale Puede aprenderlo Moraga Puede aprenderlo Riki Puede aprenderlo Luis Y Kaizen Pues creo que Lo va a aprender Kaizen ¿Por qué? Porque Golpe Roca Ya lo conoce Luis Si mal no recuerdo Así que sí Que lo aprenda Kaizen Kaizen Aparte de persecución Aprende muy pocos Movimientos De tipo siniestro Que son realmente buenos Así que Por un hueco Que tenga Con corte Pues no va a pasar nada Le quitamos Ataque Arena Y ya está Vale Perfecto Ok gente Eh no No quiero hablar Con Lizzy Cortamos el árbol Y continuamos Con la aventura Gente Ahí está A ver A ver también Que me acuerde yo Bueno Vamos a ver Objetos Por aquí Ataque X No Yo lo que quiero Son pociones Pociones Porque no tengo gente No tengo ninguna poción Ahí hay un hombre Ahí está la chica Esa que decía Que Que le ayudara A salir de aquí Vamos a por el golpe Cabeza ¿Qué pasa? Ah vale Me está pegándose Cabezazo Contra el árbol El hombre ¿Qué hago? Agitar árboles Con golpe cabeza Es divertido Toma Pruébalo Sí claro Ah no 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 Si me vas a dar La MT Si si no No Vale Fuera No me quiere dar la MT Vale Pues continuo Para hablar con la chica Que quiere que la saque de aquí La chica La bailarina esta La chica kimono Pobre de aquel Pobre de aquel De aquella que vaga Joder Pobre de aquella que vaga Perdida en lo profundo Del peligroso bosque ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis de otro lugar? ¿La hemos visto antes? Sí creo que sí La hemos visto antes En ciudad malva Cierto Me temo que os confundís Ya que estáis aquí Seríais tan amable De indicarme Cómo salir de este bosque Claro Comprendo Pero cómo podéis conocer el camino Si vos todavía no habéis salido del bosque Sí salí hace unos cuantos años Ah vale Ya soy señor malaga Este pequeño va a mostrarnos Dónde está la salida Sabio Pokémon Ciertamente Disculpad que os adelante Pues sí Sé salir del bosque La verdad es que no No tiene perdida este bosque El rebelente deja de hacer efecto Pongo otro y punto Nieto ha encontrado Eter Ok Pero yo que quiero Son pociones gente ¿Por qué no me salen pociones? ¿Por qué no me salen pociones? Madre mía gente Que ya estoy en ciudad trigal Que se acerca la hora de la verdad La hora de Blanca Me da miedo eh Vamos a operar con la gente Que haya por aquí Que haya Vale a ver Aquí es donde me entreno Muy bien Vamos a ver si le puedo dar Una pequeña paliza A ver si Moraga sube ahí De nivel Y Cole también Tiene un ratatá Vale Vamos a intentar Con Moraga Moraga cuánto le queda Le queda bastante para subir de nivel Pero lo que quiero es que aprenda Un ataque de lucha Ya Moraga por favor Aprendenme algún ataque de lucha De una cual nos tumbó fácilmente A ese ratatá Gana experiencia Gana 85 Gana muy poco Sandri Vale Que debute Mira Ya no tengo problemas Con la tierra ni con la roca Que antes era un problema Ya no tenemos a Cole Que va a ser el que nos salve De la tierra y de la roca Tiene pistola de agua Así que Pistola de agua Contra Sandri También lo tumbamos Le sacamos 5 niveles Así que no tenemos problemas No vamos a tener con Blanca Blanca sí que va a ser un problema Saca Spearow Cambiamos también Sacamos a Debería sacar a Diego Aimer Pero en verdad quiero Sacar a Moraga Por ejemplo Porque quiero que suba de nivel Diego Aimer ya está evolucionado Y en mi lo que interesa Es que Moraga evolucione Así que Spearow Vamos con Asquad Le quitamos Le quitamos la vida entera Bien Spearow se debilita Moraga gana experiencia 99 Otro Spearow Sigo con Moraga Moraga Crece lento Crece lento Moraga Sus Asquad También lo vamos a tumbar Golpe crítico Además Vale No necesitaba que fuese crítico Pero bueno Da igual Vale pues se queda Casi casi a punto De subir de nivel En el siguiente combate Ya sube sí o sí Hay ningún objeto Vamos a ver por aquí Tiene pinta de que tampoco Tenemos un hombre a la derecha Otra chica a la izquierda Acabo de recoger mi Pokémon De la guardería Vemos lo fuerte que es ahora Mmm Qué Pokémon Por aquí salía un Growlix Creo gente Lo bueno No puedo capturar Pokémon Vale es un Snubbull Snubbull que aquí era de tipo Hada Intimidación Me baja el ataque físico Pero yo le voy a golpear Con Asquad Aquí era de tipo normal Así que la lucha le afecta Lo cual se me hace raro verlo Pero oye Las cosas son así Vale Lo hemos conseguido quemar Ha usado el látigo Me baja la defensa Pero él se quema Viene un poquito de vida Otro Asquad Y tumbamos a este Snubbull Vale Ahora sí que va a subir A nivel 16 Moraga Y ya sí que sí Tiene que evolucionar Por Dios Necesito con Bosking Ya Intenta aprender picotazo Sí que aprenda picotazo Me va a venir bien Uno de los Pokémon De tipo lucha Le quito arañazo Le quitamos arañazo Y ahora quiero que cuando evoluciona Aprende doble patada Si mal no recuerdo Así que También se lo enseñaré Llega Marip Sería muy tonto Meter a A Gold Evidentemente Así que voy con Luis Más que nada Porque me cuero un Impact Rue ¿No? Y me tumba alcohol En el primer capítulo Y no es plan Gente Acaba de llegar Oye Está a nivel 13 Así que yo creo que ya sí que conoce Imparch Con bofetón Lodo Creo que nos va a quitar Bastante vida Pues no No hemos quitado Así nada de vida Pero bueno Le bajamos la precisión ¿Qué viene bien gente? O sea Al final le enseñé a Luis Golpe Roca No Por ahora no Y Golpe Cabeza Sí que lo tengo Lo tengo en Luis Bueno Golpe Roca Por ahora No me hace falta Así que Cuanto más tarde En enseñarlo Mejor Corte Era Si no No puedo avanzar Ay Se queda en serio Un PS solo Madre mía Que rabia Vale Evito el ataque No me ha hecho ningún ataque Porque lo he dejado al pobre Sin precisión ninguna Es una guarrada Pero Es lo que hace Un bloque Lo necesito Vale Eso lo hemos tumbado Vamos con el siguiente Vale Cierto Se me ha olvidado Malaga se evoluciona Evoluciona Con bosque Ya tenemos casi todo Evolucionado Menos Golpe Que acaba de llegar Pero que seguro Que hoy evoluciona Dará tiempo No lo sé Queda poquito de capítulo Llegaremos a Ciudad Trigal Y ahí Lo dejo gente En el próximo Episodio Contra Blanca Creo No me acuerdo Si podía pelear En ese momento Con Blanca O no Vale Quiero olvidar un movimiento Por supuesto Quiero olvidar un movimiento Vamos a olvidar Gruñido Vamos a olvidar Gruñido Porque con Blanca Me gustaría tirarme el foco En el hielo Al doble patada No sé si con bosque Lo aguantará Pero bueno Me gustaría hacer eso Vale Moragas aprende Doble patada Bien hecho Moragas No sé cuánto ataque físico Tiene Ahora lo comprobamos A ver que tal va Vamos contra la chica Esta A ver Entre unos Pokémon Libremos un combate De prueba Libremos un combate De prueba Claro que sí Tiene tres Pokémon Vale Hopi Ok Vale Tengo Moragas Que ya es con bosque Vamos con Aqua Para quitar a este Hopi de aquí Que es planta Ahí está Fuera Hopi Fuera Ganamos un poquito De experiencia El siguiente Es Bulbasaur Si quiero cambiar Voy a meter a Riki Por ejemplo Vamos a meter a Riki Ahí está Riki Que debe ser Nuestro Pokémon De juego Me gustaría centrar A Moragas En lucha Y Riki En fuego Perfecto También lo tomamos De un Aqua Le queda un Pokémon A esta chica Riki Gana experiencia Es un Hopi Vale Pues continuamos Esta Ha tenido un par De Hopi Y un Bulbasaur Perfecto A ver si me sale Creo Que el guardia O sea El policía Que había Tenía un Growlithe Así que ahí Podré sacar A Colt Y que evolucionen De hecho Voy a poner a Colt El primero Para que se lleve Toda la experiencia A ver No, 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 no Para nada Mi número de teléfono No es privado Gente A ver Pokémon Vamos con Colt Aquí está Vamos a ver Ahí va Perfecto Vamos a encontrar Este chico A ver Que Pokémon tiene Por lo menos Que colgan experiencia Que evolucione Ya Guardtortel Que es lo que yo quiero Joven Irving Tiene un Monkey A nivel 10 Vale Le sacamos 5 niveles Así que Usa Foco Energía Es más rápido que yo Pero bueno Escribirtele que tampoco es que es un Pokémon muy rápido Y nos matamos Uh, casi Vale Pistola de agua Ahora sí que hemos atacado antes Perfecto Pistola de agua Ahí fuera A ver si sube de nivel No creo No Diglett Bien Bien, bien, bien Diglett A este signo lo puedo quitar fácilmente De en medio Seguimos con Pistola de agua Usa gruñido Me da igual Va a caer debilitado Creo yo Pistola de agua Y... Bien Que ha debilitado Perfecto Perfecto Señala de experiencia Sube a nivel 16 Así que ahora evolucionará Intenta aprender mordisco Sí, voy a enseñarle mordisco Por supuesto que voy a enseñarle mordisco Vamos a quitar látigo Le quitamos látigo, gente Olvida látigo Aprende mordisco Nivel 16 Y evoluciona Que es lo que me interesa a mí Por lo menos Contra blanca Gente, en el próximo episodio Lo tendré a todo A... Fase 1 Salvo Luis Que es fase 2 Última etapa Agro Vale, tenemos a Wartortel Ha durado poquito Squirtle Pero bueno Mejor que sea durar poco Para ser Wartortel No te voy a dar mi número de teléfono Mejor que sea Que dure poco Para ser Wartortel La que dure poco Para no volver a aparecer Vale, nuestra vecina Con su abuelo Que era el de la guardería No me acordaba De que fuese su abuelo Que bien que hayas vuelto El Pokémon que me diste Está muy bien Y tú también tienes Con aspecto Ah, Ñet Voy a presentaros Este es Ñet Es entrenador de Pokémon Se le da muy bien criarlos Pero seguro que no tanto Como a ti Ven conmigo Ñet Pues vamos para allá Aquí se podría criar Pokémon ya No me acuerdo Creo que sí Pero no me acuerdo Abuela, te presento a mi amigo Ñet Anda Si... Así que ya te has echado un noviete Que no corre, abuela Nada, eso no es roja ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Es solo un chico de por aquí Hombre, de por aquí Vengo de bastante lejos Vengo de pueblo primavera Vale, vale Ya entiendo Bueno, Ñet Si Lira te ha traído Debe ser porque te aprecia mucho Vuelve cuando te apetezca Ya, vale, abuela Tengo que irme ya Si me dejas aquí solo con la abuela Ah, se me olvidaba ¿Qué? Apúntate mi número de pokegear Vale Mientras he registrado a Lira Vale, tenemos el número de Lira Creo que también tengo que pillar El número del abuelo O yo de la abuela De los de la guardería, vamos Quiero observar su número Ya vamos a un día de estos Y te lo enseño Oye, abuela Nos pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores No imagines cosas raras Azumarril se va O Marril No sé quién es Tampoco me he fijado Vale, él creo que sí Que me va a dar el número de teléfono Ah, por cierto Quiero nuestros números de teléfono Así podremos informarte De cómo están los Pokémon Que nos hayas dejado Mientras he registrado Al encargado de la guardería No es porque queda Perfecto Pues tenemos al encargado de la guardería Tenemos ahí al Al policía Que si mal no recuerdo También me da el número de la chica Por cierto El policía que si mal no recuerdo Tenía o bien un Bullpix O bien un Growlithe Creo que dependiendo De la edición Hay que hablar con él Estoy con individuos sospechosos Vale, creo que solamente Peleaba de noche Él sí que quiere pelear Así que no No hay ni Growlithe Ni Bullpix Bueno, no pasa nada Antes de llevarse a otro Pokémon Matamos a este Entrenador Tiene un Psyduck Así que voy a cambiar A Die Gamer Die Gamer Die Gamer Ahí está Vale Tenemos a Die Gamer En el campo Usa anulación No sé que me vas a anular Vamos con Impact Trueno Vamos a tumbar A este Psyduck Y casi Mira, hola Leche Bueno, con suerte No he usado anulación Así que no me he anulado El Impact Trueno Pero bueno Sigo con Impact Trueno Impact Trueno Ahí está Perfecto Perfecto Vale, pues ya está gente Llegamos a Ciudad Trigal Hemos tumbado a este Entrenador No te voy a dar mi número de teléfono No se lo voy a dar a nadie Porque luego es un coñazo Que me llaman a todas horas Muy bien gente Pues estamos en Ciudad Trigal Centro Pokémon Gente Nos quedamos por aquí El próximo episodio Espero que ya peleemos Contra Blanca Este capítulo ha sido Bastante más calmado Que el capítulo anterior Contra Antón Pero bueno En el siguiente ya hay acción Tenemos a Blanca Seguro Segurísimo Que alguien va a morir Estoy segurísimo Porque Miltan Siempre te mata Uno o dos Pokémon Es una putada Pero bueno Aún me quedan muchos vídeos Que me los ha ordenado Ricky en el Dayoud Así que muchas gracias Ricky Y nada gente Nos vemos en el próximo episodio Podéis darle like al vídeo Si os ha gustado este episodio De Pokémon SoulSilverSoul Comentándome que os ha parecido Nos vemos en el próximo episodio Gente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil